El siguiente punto del orden del día es la intervención del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio en representación del partido Encuentro Social. Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados. Antes que nada, como partido nuevo en Quintana Roo, de reciente creación en los últimos dos años, es un orgullo el poder estar ante esta tribuna después de nuestra primera elección en el Estado de Quintana Roo con una representatividad plurinominal y con siete representaciones de regidores en cinco de los municipios del Estado. No fue una tarea fácil. Fue una elección que todos conocemos y que sabemos que fue inédita en el Estado. Pero en este momento, tenemos que empezar a ver hacia adelante. Lo pasado, pasado. Partido Encuentro Social, en la presente decimoquinta legislatura, se va a mantener respetuoso de los poderes ejecutivo y judicial. Seremos críticos cuando contemos con los elementos necesarios que demuestren alguna situación que sea de observarse. Sabemos que el diálogo y el respeto es el mejor camino para poder llegar a los mejores acuerdos para el beneficio de quienes en el proceso electoral nos otorgaron su confianza. No renunciamos a la autocrítica como legislativo. Sabemos que no podemos erigirnos como buenos jueces. Debemos empezar por nuestra propia casa. Haremos la revisión del documento que será presente en unos momentos más que guarda el Estado del Quinto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo. Será revisado y en su momento haremos las observaciones correspondientes. Quintana Roo tomó una decisión importante en este pasado proceso electoral y es nuestra obligación darle cumplimiento a las peticiones que nos hicieron los ciudadanos en cada uno de los rincones de Quintana Roo. Como partido político, desde el inicio de la actual legislatura federal en San Lázaro, hemos encaminado nuestros esfuerzos por desaparecer el fuero a los funcionarios. Quien quiera gobernar con transparencia no necesita protección de la ley. Me sumaré en su momento a los compañeros de las fracciones parlamentarias que también traerán este tema en la mesa. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.